¡Cariño! ¿Tú querías que te dejara de creer? ¿Tú querías que te dejara de creer? Y lo has conseguido Vengas a bailar ya Y después de pasarme la noche a llorar por ti ¿Tú querías que te dejara de creer? 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 Otra vez lo gozarás al radio cien Que tenga suerte Pero disfruten Que te aprovechen Y este grito de la soltería 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 Otra vez lo gozarás al radio cien Que tenga suerte Y este grito de la soltería A que te olvide Y este grito de la soltería Sigue bailando Sigue bailando